En medio del juicio por presunta corrupción que enfrenta el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, por el escándalo de Odebrecht, el ex senador Bernardo Ñoño Elías habló de una supuesta reunión entre directivos de la multinacional brasileña y el propio Juan Manuel Santos para hablar de la campaña a la reelección. Todo armado, pero no me abandones en eso, ni en unos reclamos que yo voy a presentar, que son estos reclamos de los cuales le hablo. Yo le dije, Martorelli, si tú te das cuenta, acabamos de perder la primera vuelta presidencial con el señor Oscar Iván Zuluaga. La segunda vuelta viene ahorita y no sé si vamos a ganar. Si el señor Oscar Iván Zuluaga lleva a ganar y Santos va a perder, quitan al señor Andrade y quitan a la ministra y yo no tendré posibilidad de ayudarte a ti con terminar el otro sí, en lo poco que yo pueda, ni de sacarte los reclamos. A lo cual él me dijo, para que se sepa acá, no te preocupes, amigo, que ya yo tuve una reunión con el mismo presidente Santos acá. La empresa tuvo una reunión con él, tuvo una reunión con los jefes de campaña y tuvo una reunión con el mismo Roberto Prieto y nosotros vamos a ayudar, a reforzar, porque ya habían ayudado, vamos a reforzar para que no perdamos la segunda vuelta. Ahí es donde yo entendí que todo el mundo, desde la ministra, pasando por la campaña presidencial, por el doctor Andrade, pues todo el mundo estaba ayudando a sacar ese otro sí a cambio de eso. Y el gobierno, en cabeza del presidente, se encargaba de ayudarle a terminar de sacar el otro sí, con el cómpis y el cómpis, y los peajes, y además de eso se encargaba de consentir lo que era la palabra que los brasileros utilizaban. Ellos nos quieren consentir en pagarnos los reclamos. Yo, bueno, eso ya es con el alto gobierno, háblanos con ellos, pero yo ayudo hasta después. Cuando el proyecto arranca, según nos cuenta Marta Orellí, y nos pudimos dar cuenta, no solo de los cuentos, sino que los hechos son tosudos, el proyecto arranca con un interés empresarial particular, a lo cual considero que el doctor Luis Fernando Andrade sabía de ese interés. Pasaron los tiempos y el señor Marta Orellí nos siguió contando las personas que colaboraban o que colaborábamos sobre este tema. Y yo les pongo un solo hecho que me sucedió con el señor Roberto Prieto, para que sepan que sí tuvo que ver este tema de otro sí o caña en amarra con el tema presidencial. No solo fueron las empresas que él le dijo a Otto Hula que comoción la empresa de Gabriel Dumas iban a sacar la plata para campaña, sino que después de que yo conozco a Roberto Prieto, porque yo conozco al señor Roberto Prieto después de las elecciones de Congreso, que fueron a principios de marzo de 2014, yo conozco a Roberto Prieto en el claustro de las 72 con séptima, como uno de los directivos ya de campaña presidencial. Él venía del partido de la U. Ahí lo conozco y comenzamos a hacernos amigos y él también iba mucho a mi casa con el señor Enrique Rivera, quien posteriormente era secretario privado del presidente Santos. Era casi que su mano derecha, iba mucho al departamento. En una de las idas de Roberto Prieto a mi apartamento. Y se lo digo adicional de lo que me había contado el doctor Martorelli. Esto lo viví yo. Roberto Prieto comiendo, me pasa el teléfono y me dice Senador, aquí le voy a pasar a un amigo que le quiere hablar. Yo pongo el teléfono, no sabía quién me iba a pasar y veo un tipo hablando enredado. Esta voz la conozco. Era el señor Elehueto Martorelli, quien cuando yo levanto el teléfono me dice Amigo, comenzó a reírse y me dice Ayudemos a Roberto en esta campaña. Nosotros también estamos colaborando y él nos va a seguir colaborando en terminar de sacar este proyecto de otros hijos. Yo quedé frío. Supe que también Roberto estaba jalando el proyecto y él dijo que les iba a colaborar en la campaña. Pasó eso. Y como a los cuatro o cinco días, seis días, qué sé yo. Señor juez, quiero decir que para que verifiquen eso pueden hacer un cruce de llamadas, si quieren, entre el teléfono de Roberto Prieto y esa época con el de Roberto Martorelli. El apartamento donde yo vivo queda en la noventa y cinco con séptima A. Pueden mirar las celdas y si hay conexión entre el teléfono del señor Martorelli con el señor Roberto Prieto, porque Roberto me lo pasa de su teléfono. Posteriormente yo le digo al señor, el Roberto Martorelli, aparte, en una reunión posterior, en una ida a tomar un whisky a mi casa. Le dije, cuéntame esa cosa. ¿Cómo así que me llama Roberto y te pasa? ¿Qué tiene que ver Roberto en esto? Me dice, sí, señor. Roberto nos está ayudando y nos va a terminar de ayudar a sacar esto. Les vamos a ayudar a ellos en la campaña. Nos interesa que ganen. Así que no te preocupes. Yo lo que veo es que Roberto a veces habla mucho y esto va a terminar en un lío. Dice, no te preocupes. Él sabe que tú estás ayudando y tú sabes. Él sabe que tú estás ayudando y tú sabes que le estás ayudando ya. Jalemos hacia el mismo lado. Entonces eso iba al tema de campaña presidencial, pero no todo eso, no solo eso, sino que posteriormente, entre primera y segunda vuelta, ya les dije el hecho que pasó. Yo aquí narro hechos y yo no estoy diciendo nadie es culpable. Ni más faltaba que yo usurpe la órbita del honorable juez. Y yo diciéndole aquí lo que tiene que hacer. No, estoy narrando unos hechos entre la primera y segunda vuelta. Cuando el señor Martorelli me dice que no lo deje solo en sacar el otro cío Caña Gamarra, yo le dije yo, ya yo no tengo nada que ver de aquí hacia adelante. Él me dice y los reclamos, las reclamaciones, no me abandones. Yo le dije cómo te voy a ayudar si acabamos de perder la primera vuelta con Oscar Iván Zuluaga. Me dice no te preocupes amigo, yo voy a reforzar la campaña. Y yo me reuní con el mismo presidente Santos, candidato, con su grupo de campaña encabezado por el doctor Roberto Prieto. Así que no te preocupes que esto lo vamos a reforzar y te ordeno a ti también que refuerces. Mándame a otro para reforzar la cosa tuya. Entonces eso no se voltea de un momento a otro. También todo el actorado de estar perdiendo por un millón de votos a salir a ganar. Claro que tuvo que ver. Para mí este fue un proyecto donde, como lo digo, por enésima vez confluyeron muchos intereses, entre ellos las campañas políticas de 2014. Elías, quien se encuentra condenado a seis años de prisión por su participación en este entramado de corrupción, también dio detalles del ingreso de dineros de la multinacional a la campaña Santos-Presidente 2014. El día que hice la reunión con el doctor Luis Fernando Andrade, que le vio prácticamente aburrido. Dicen, ya estoy aburrido de esto. Me presionan por todos lados. A partir de ese momento, yo, Martorelli, cuando se va el doctor Andrade con el señor Juan Sebastián Correa, da la orden. Me dice, voy a llamar a Otto. Yo hablo con Otto para darte dinero, porque tengo que darte dinero a ti y a varias empresas. Que tienen que entregarle la plata a ustedes. Yo, a partir de ese momento, me entiendo con el señor Otto Bula, quien me dice a mí, posteriormente, que Gabriel Dumar era quien me iba a entregar los recursos. ¿Quién es Gabriel Dumar? Otro muchacho de Sagún. Pero a quien Otto buscó para que, por medio de una empresa, sacara los recursos. Como las platas no llegaron a tiempo, Otto ya sabía que tenían un subcontrato firmado, que fueron los subcontratos esos que salieron después que eran falsos. Otto ya tenía esa seguridad y prácticamente me presta la plata entre esa y otras platas que se prestaron para antes de mi campaña. Posteriormente, para la primera vuelta presidencial, me autoriza el señor Martorelli, como por intermedio de Otto Bula, también 2.500 millones de pesos. Y para la segunda, como 3.500, que de los 2.500 iniciales, yo les di al señor Roberto Prieto, en Montería, en una casa en el barrio Recreo, 800 millones de pesos, que me los pidió cuando fue a una reunión en Sagún. Para esa época de mayo, antes de la primera vuelta presidencial, el señor Roberto Prieto va con serie de Granado y Luis Miguel Pico a la finca Calle Larga con el grupo La Ñuñe Manía que él presentaba en ese momento. Hacemos una reunión, le muestro a la gente, después Roberto Prieto se aparta y eso es posterior a la llamada, posterior a la llamada que me hace en mi apartamento donde me pasa Martorelli. El señor Roberto Prieto me llama aparte y me dice que sí tengo plata porque se quedó sin plata en la campaña, en ese momento. Yo le dije que sí, que me dejaron un par de días, busqué a Otto Bula, mandó a Gabriel Dumar y Roberto Prieto me manda al señor Luis Miguel Pico, Patrana, aquel mismo que me había ayudado desde el Ministerio de Comercio, perdón, a hacer las puertas de la estabilidad jurídica. Ese muchacho es de Lorica, Córdoba y me había ayudado. A ese muchacho manda a Roberto a buscar una plata de esas que fueron 800 millones de pesos según contó Pico en ese momento para mandarlo para el departamento de Sucre. Entonces, así es que me entregan a mí los recursos que tienen que ver con lo que yo me gasté para mí y lo que me autorizaron para gastarme en la campaña del presidente Santos, no solo para mí, para que yo lo utilizara en mi movimiento, sino que también le dio 800 millones al señor Roberto Prieto, que lo recibió Luis Miguel Pico en una casa en el recreo en Montería. Eso más o menos fue antes de la primera vuelta. Lo demás son los temas que he comentado de lo que me contaba Martorelli, de cómo le había entregado plata a las empresas esas que Otobula sabe cuáles son y las reuniones que tuvo con Roberto Prieto para decirle que le ayudaba y las que tuvo con el Comité Presidencial y el presidente entre primera y segunda vuelta. Eso es lo que yo recepciono de los recursos de campaña o lo que yo sé de los recursos de campaña. ¿Por qué creo que es importante mencionarlo? ¿Por qué creo que es importante mencionarlo? Porque yo estoy seguro que si el otro sí no sale, esos recursos tampoco salen. Los recursos de campaña, esos de los cuales estoy comentando, yo sé que entregaron recursos a otras empresas, por otros lados, para esa campaña y para otra, de Odebrecht y de otras empresas, sí, pero de estos que he comentado, si no se aprobaba el otro sí, no había orden para girar esos recursos.